No lo creo todavía Estás llegando a mi lado Y la noche es un puñado De estrellas y de alegría Algo gusto, escucho y veo Tu rostro, tu paso largo Tus manos y sin embargo Todavía no lo creo Tu regreso tiene tanto Que ver contigo y conmigo Que por cabala lo digo Y por las dudas lo canto Nadie nunca te reemplaza Y las cosas más triviales Se vuelven fundamentales Porque estás llegando a casa Sin embargo todavía No puedo creer mi suerte Porque el cielo de tenerte Me parece fantasía Pero vienes y es seguro Y vienes con tu mirada Y por eso Tu llegada Hace mágico el futuro Y aunque no siempre he entendido Mis culpas y mis fracasos En cambio sé que en tus brazos El mundo tiene sentido Y si besos los adiós Y el misterio de tus labios No habrá dudas Ni resabios Te querré más Todavía